hola cómo están todos hoy voy a hablar sobre la regla 11 del fútbol que es la del upside o posición de adelanto trataré de dejar lo más claro posible sobre esta norma y me guiaré con el reglamento oficial de la ifa por supuesto que el más vigente además para dar mayor claridad voy a tratar de explicarlo con vídeos con el fin de tener una mejor comprensión de esta norma para que se cobre upside tienes que estar ubicado en el campo rival pensemos que nuestro equipo está atacando nosotros somos el centro delantero ya ubicado por supuesto en el campo rival como podemos entrar en posición de fuera de juego fácil si estamos por delante del último defensor rival siempre estaremos adelantados y qué partes del cuerpo cuentan todas aquellas con las que podemos jugar el balón de manera legal ya sea el pie la canilla la rodilla la cabeza y varios más lo único que no se va a considerar son las manos ni brazos aquí les voy a dejar una imagen que se considera mano y no mano para dejar con más claridad y antes de entrar de lleno con los ejemplos me gustaría leerles esto sobre la infracción del fuera de juego únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo eso es clave y esta foto lo refleja totalmente ahora vamos con los ejemplos del fuera de juego donde les voy a detallar cada uno de los sucesos en la primera instancia cuando doy el pase todos los compañeros blancos están habilitados pero ya en la segunda instancia cuando va a rematar ya vemos que el jugador blanco el delantero está en posición ilícita es decir está en posición de upside porque se encuentra por delante de el último defensor e incluso del guardameta recordemos que el guardameta no se considera la línea defensiva para determinar la posición de adelanto excepto en este caso donde terminan intercambiando esa especie de roles porque es el defensor el que está en la línea del fondo por ende el guardameta en este caso es el último hombre y vemos que el delantero está en claras posición de adelanto y participa de forma activa en la jugada por ende es posición de adelante continuamos pero con un mismo ejemplo uno mucho más fino y milimétrico pero se repite bastante la historia es decir el guardameta se adelanta y es el defensor que queda como en la línea del fondo se invierten los roles como les comentaba anteriormente y el delantero está en posición de adelanto por la rodilla es decir es bastante milimétrico el tercer caso es mucho más sencillo ya que está en posición de adelanto el jugador cuando se inicia la jugada es decir cuando hay ese toque del compañero ya vemos que está adelantado el jugador por ende se decreta posición de adelanto seguimos con una jugada miren el contragolpe que genera este equipo está en su propio campo le da un pase al jugador que está por encima de los defensores y al estar en su propio campo no hay posición de adelanto ahora si ese delantero hubiera estado de mitad de cancha hacia adelante hubiera sido por supuesto una infracción por posición de adelanto pero como los mencionábamos al principio del vídeo cuando estamos en nuestro campo podemos recibir ese pase y no va a haber ninguna posición de adelante este otro ejemplo es bastante parecido al anterior despeja un jugador del chelsea y es fernando torres el atacante que recibe en propio campo por ende está totalmente habilitado se saca el guardameta y termina anotando el gol continuemos con el punto 2 del upside infracción por fuera de juego únicamente se sancionará a un jugador en posición fuera de juego en el momento que el balón toca o es jugado por un compañero equipo si llega a participar en el juego de forma activa de una de las siguientes maneras interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario disfrutando el balón intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de jugar el balón realicemos fútbol ficción vamos a tomar el mismo ejemplo del upside que les había mencionado anteriormente pero modificando un poco la situación es decir que hubiera pasado si yo hubiera marcado el gol y el jugador pelé no hubiera tocado la pelota claramente si la pelota hubiera tenido ese recorrido que dibujé ahí en la flecha y no hubiera tocado en ningún jugador de nuestro equipo era un gol totalmente legal es decir hubiera estado habilitado otro ejemplo que vamos a revisar es esta foto donde el punto de contacto ya está frenado en la imagen y es el jugador rubio que yo le puse así ese es el que termina anotando el gol esos dos jugadores están totalmente habilitados pero vemos un jugador atrás del arquero que está evidentemente en clara posición de adelanto y interfiriendo de una manera importante en esta acción por ende este gol estuvo muy bien anulado por parte de los referidos en este duelo por la champions league otro ejemplo con imágenes del encuentro entre barcelona y el villarreal aquí el submarino amarillo anotaba al tanto pero vemos una clara posición de adelanto por parte delantero zorlot que si bien no tocó la pelota participó de una manera bastante activa en la jugada ya que obstaculiza el recorrido del defensor del barcelona ustedes pueden fijarse claramente en las imágenes y es por eso que se anuló este tanto en la liga española otra fotografía congelada con respecto a la posición de adelanto pero aquí vemos que el punto de inicio de la jugada se origina en el remate del delantero y vemos un jugador blanco que evidentemente está en posición de adelanto no influye directamente en el juego de los defensores pero sí en el campo visual del guardameta ya que lo tapa bastante es decir este gol tuvo que haber sido anulado por taparle la visión al guardameta y en esta segunda imagen podemos apreciar que se tapaba la vista del guardameta creo que con esta imagen queda ultra claro el criterio que se utiliza cuando se tapa el campo visual del guardameta otro de los criterios del fuera de juego en las reglas es se considera que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón incluida la mano voluntaria a menos de que se trate de una salvada por parte de un adversario jugar voluntariamente el balón excluida la mano implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y pasar a un compañero recuperar la posición o despejar ya sea con el pie o de cabeza es decir a modo resumen y como están viendo en el vídeo si recibimos un pase de nuestro adversario de manera voluntaria estaremos totalmente habilitados ya estamos llegando casi al final de este segmento y en el número 3 situaciones que no constituyen una infracción por fuera de juego no existirá una infracción por fuera de juego cuando un jugador recibe el balón que procede directamente de un saque de meta un saque de banda y un saque de esquina es decir cada vez que se ejecute un saque de meta no hay upside mismo caso en el saque de banda o en el tiro de esquina aquí en la pizarra les puse que sebastián pérez el guardameta hace un saque de banda directo para san pedri está en posición de adelanto pero recordemos que en los saques de fondo los saques de meta no hay upside por ende está habilitado y en una jugada totalmente legal mismo caso de los saques de banda que no constituyen una infracción por fuera de juego este es uno de los casos más conocidos cuando rogerio señas estaba conversando con ronaldiño y el volante creativo ronaldiño pidió la pelota a su compañero que estaba realizando un saque de banda diño recibió la pelota sacó un centro y terminó anotando el equipo del atlético mineiro y finalmente para los tiros de esquina que tampoco hay posición de adelanto este vídeo fue presentado por mí recuerda que puedes registrarte con el código ni sin algo y duplicarás tu primer depósito en mi casino puntocom encontrarán las mejores cuotas del mercado podrá apostar por resultados altos cantidad de tarjetas amarillas y un sinfín de cosas más para más información puedes ingresar en mi casino puntocom ah 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 ah